Buen día televidentes de Artículo 66, me encuentro con don Miguel Ángel Cárdenas, quien el sábado 30 de noviembre fue secuestrado junto a su hijo Norlan José Cárdenas Ortiz, que en el reparto Cailagua fueron detenidos por la policía de Masaya, acusados, señalados de ser parte de la banda, como lo ha mencionado la policía en sus comunicados, la banda delincuencial de Chabelo, un ciudadano que fue ultimado a balazos el domingo primero de diciembre. Cabe destacar que estas acciones se dieron desde el sábado, en el reparto Cailagua, en la casa de habitación de don Ángel Cárdenas. Él estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, en Managua, casi ocho días, así es, ¿verdad?, casi ocho días, y el día de ayer fue puesto en libertad. Pero para eso vamos a hablar con don Ángel, con don Miguel Ángel Cárdenas, para saber qué ha pasado, qué pasó en esos ocho días, cómo fue la situación que tuvo que pasar él, su familia, su hijo, que aún sigue secuestrado, sigue detenido en el Chipote. Buen día, don Miguel Ángel, enhorabuena, dando gracias a Dios primeramente, que ya usted está libre, sin embargo, su hijo aún sigue en proceso de investigación, según se nos informaba. Don Miguel Ángel, ¿qué pasó ese día? Cuéntenos, ¿cómo fueron las situaciones que se dieron? el sábado 30 de noviembre. Buenos días. Buenos días. Bueno, las situaciones que se dieron fue que, para comenzar, un hijo no estaba. Estaba en un barrio que está ahí por el semáforo del instituto, trabajó el viernes en la noche, y posteriormente en la mañana del sábado fue a rellenar, o lo que le llaman cargar producto, que es para estar listo otra vez el sábado de la noche. Entonces, cuando el señor conocido, para mi persona, como don Juan, él vino. ¿Don Juan es el que le dicen Chabelo? Sí, don Juan es el que le dicen Chabelo, yo lo conozco como Juan, Juan Jaja. Entonces, yo estaba preparando una bicicletita de un nieto, y fui a, digamos, como a unos, o más, 80 metros a buscar un repuestito, y oí unos sonidos como triquitracas. ¿Ves? Pero cuando yo vine, encontré, de que estaba, mi casa estaba llena de policías, pero ya el señor, don Juan, no estaba. Solo oí, y encontré a mi hijo que estaba, lo tenía en el suelo. ¿Ves? ¿Su hijo no estaba? Pero después vino. Vino, él estaba acostado. ¿Ves? Entonces, él no vio, no, solo vio los disparos. Entonces, de ahí me fui, y pregunté que qué pasaba. Entonces, me dijo, vino un oficial de civil, y dijo que te llevaran a estos dos hijos de té, porque éramos todos unos delincuentes. El que andaban buscando, él ya no estaba. Se corrió hacia, al, al fondo de los patios, quedaron con, con bolinas, con, con un arroyo. Y allí, no sé qué pasó. A mí me detuvieron. Eh, un oficial me golpeó esta parte del ojo aquí, que tenía que conservar aquí uno o algo. Y este, cuando me montaron a la camioneta, otro, también me dio un golpe en el abdomen. A mi hijo le dieron, en el cráneo, y lo llevaron a, a la policía, de Masaya. En la policía de Masaya, también, un muchacho delgado, también me dio un golpe en el tórax. ¿Ve? Y a mi hijo le dieron varios golpes. En la noche, nos trasladaron para el chipote. De la cual nos interrogaron, me interrogaron, que a dónde les había conocido, que cómo era esto, que por qué le... Nosotros fuimos amigos que trabajamos, antiguamente habíamos trabajado para la Pepsi. Pero, exactamente, yo no sabía que, en qué acciones andaba. Entonces, este, yo no manejo, ni vi, de dónde provocaron los disparos, qué nos hizo, si fue la policía, qué fue lo que hizo los disparos. Su hijo, cuando usted, disculpe, cuando usted, viene de hacer su diligencia, a su hijo usted lo miró tirado en el piso. Sí, yo lo miro tirado en el piso. Usted le preguntó a él, ¿verdad? Yo le pregunto, qué le pasaba, entonces me dijo, el oficial me dejó aquí. O sea, ustedes, hasta ese momento no saben nada. Hasta ahí no sé nada, hasta ahí no sé nada, ve. Ya estábamos en el chipote, ¿qué pasa? Las interrogaciones fueron, a veces, tres veces en el día y dos veces en la noche. Que querían saber que qué cosa hacía él, fuera de aquí, con qué andaba, qué medirán los que le financiaban. Entonces, le dije, oye, eso no sabía exactamente nada, porque en realidad no sé nada, porque él estaba aquí, que venía aquí como mi amigo y posiblemente se quedó varias veces, porque nosotros veníamos aquí a echarnos tragos. Y el sábado, ese día, teníamos programado, el vino, porque habíamos programado echarnos unos tragos esa tarde, ve. Y entonces, él, de pronto le cayó a la policía, no sé si lo andaban siguiendo o qué. Correcto. Don Miguel, su hijo ha sido señalado por la policía, por la policía nacional, de ser un delincuente. ¿Quién es su hijo? ¿A qué se dedica su hijo? Sabemos que es padre de familia, que él terminó sus estudios, pero ¿quién es su hijo? ¿Usted desmiente esa versión que él es un delincuente? Por completo, total, porque mi hijo no es un delincuente. Mi hijo es un técnico en computadora, pero que no ha encontrado trabajo en ese ramo, de la cual le ha trabajado él como despachador de farmacia en Cermesa, y también trabajó como en el archivo en el Hospital Salud Integral en Managua. Ve, entonces mi hijo no es lo que dice que pertenece a la banda delincuencial del Chabelo, ni tampoco yo. ¿Su hijo es inocente? Es inocente porque él no vio, porque él estaba con su cerveza el sábado. ¿Pero él nunca ha andado en ningún acto de protesta, ni mucho menos, delinquiendo? No, para nada. ¿Jamás ha estado en ninguna acción? Tal vez en manifestaciones, pero en las otras actividades no. Correcto. Don Miguel Ángel, cuando usted ya sale el día de ayer, logra hablar con su hijo, ¿qué palabras le dijo Norland a usted antes de que usted fuera ya sacado del chipote? Sí, exactamente yo, amigo, no lo he visto desde el domingo que nos pusieron juntos en un vehículo. No lo vi el domingo en la noche, no lo volví a ver. ¿Usted no lo ha visto? No lo he vuelto a ver. Y cuando llegamos al chipote que estábamos a una distancia como de unos 10 metros, cuando le estaban cambiando ropa por uniforme, azules. ¿A usted también lo cambiaron? Sí, todos lo cambiaron. Entonces, yo no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. ¿Qué pasará con su hijo ahora? No ha preguntado, usted no ha preguntado a los oficiales por qué su hijo no salió. Sabemos que salieron otras personas además de usted. ¿No hubo ninguna información de parte de la policía en cuanto a la situación de Norland? Sí, el oficial que me dijo que yo iba a ir libre, me dijo de que mi hijo se iba a quedar. Entonces, le pregunté que por qué. Y lo que me respondió es que el examen de parafina le salió positivo a él. Entonces, le dije de que si las cervezas tenían fórmula, porque él ya estaba manipulando botellas de cerveza. Entonces, me dice que estaba siempre bajo investigación. Correcto. O sea, lo que él había manipulado no fue arma. No fue arma. Con cerveza. Con cerveza. Correcto. ¿Qué pasará ahora con su hijo? ¿Ha seguido usted demandando justicia por la libertad de él? Claro que sí. Vamos a seguir viendo de qué medio nos valemos para seguir pidiendo la libertad de él, porque él es totalmente inocente. Porque podría que él haya oído, pero no miró nada. Nada. Él no miró, es como yo, no miré nada. Porque yo no estaba, y él estaba acostado, es como que no estés. ¿Él estaba dormido? Estaba dormido. Norland y usted son familia, él es su hijo. ¿Qué es lo que solicita usted al gobierno de Daniel Ortega y a la comunidad internacional para que se liberen, para que sea liberado su hijo y muchas personas que se dice que están inocentes? Eso es inocente. Bueno, yo lo que le pido al gobierno es que cese la represión y que dejen libre a todos los presos políticos. Sí, porque en la calle andan delincuentes y andan libres y los políticos están detenidos guardando prisión injustamente. ¿Su hijo puede considerar usted que es un preso político? Sí, claro que sí, porque al señor este, Chabelo, como lo conocen, era perseguido por Andaliana. Supuestamente me dijeron que era un tranquero allá, me dijeron que era un tranquero, que era delincuente, que era un violador. Entonces, si él es perseguido por tranquero y lo están involucrando a mi hijo y a mí, entonces quiere decir que también nosotros éramos reo políticos y mi hijo sigue siendo reo político. Usted que conoció a Chabelo, dos Juan Jaja, como usted que lo conoció, ¿él era un delincuente, según lo que usted sabía de él? No, 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 no. Él, yo lo conocimos, como le dije a los oficiales, a todos, de que los hemos conocido allá por los años 93, trabajando cada quien en un camión de la Pepsi. ¿Y él era conductor? Él era conductor también, ve. Entonces, allí los conocimos y posteriormente los hemos encontrado. Ella no estaba en la Pepsi y yo no estaba tampoco en la Pepsi, sino trabajaba para el hospital. Él trabajaba allá para la Coca-Cola. ¿Y usted en el hospital era conductor, creo, verdad? Yo era conductor de la ambulancia. Ve. Correcto. Muchísimas gracias, don Miguel. Enhorabuena ya él libre y también exigiendo la libertad de Norland Cárdenas, quien aún sigue detenido en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Nuevo Chipote, en Managua. Cabe destacar que él fue secuestrado el sábado 30 de noviembre, ya hoy ocho días, que él está detenido. Gracias, televidentes de Artículo 66, por haber compartido y por haber visto esta entrevista en exclusiva con don Miguel Ángel Cárdenas, un señor ya de la tercera edad, jubilado, trabajó para el hospital, era chofer de una ambulancia y que él afirma que su hijo es inocente. También destaca que él solamente conocía por amistad a este señor, don José Ugarte, conocido como Chabelo, que él, cabe destacar, lo conocía como Juan Jaja. Así es, ¿verdad? Gracias por compartir y por haber estado con nosotros. Gracias por llegar a más personas y romper así el cerco de censura que el gobierno de Daniel Ortega quiere imponerle a los medios de comunicación. Recuerda visitar nuestro sitio www.articulos66.com para darle más seguimiento a esta y otras informaciones. Recuerda visitarnos en nuestro sitio www.articulos66.com, también en Twitter e Instagram, y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Seguinos como Artículo 66 Nica. Yo soy Noel Miranda. Enhorabuena, una información de último momento. Ya don Miguel Ángel está libre. Algo también, antes de terminar, cabe destacar que la policía en su informe nunca dijo que había secuestrado, había sido detenido don Miguel Ángel. Solamente en la nota de prensa dijo que habían detenido a Norland y lo califican como delincuente. Cabe señalar que nunca, nunca, nunca en ningún informe salió. Y eso era. Y eso era.